Niña conmueve hasta las lágrimas a Paola Suárez, por confesar que no durmió tras saber que fue golpeada. Paola Suárez se recupera poco a poco de las lesiones que le provocó su prometido Jesús. Desde el primer momento, la influencer leonesa recibió mucho apoyo de sus seguidores y amigos cercanos, preocupados por lo que había pasado. Incluso en redes sociales se volvió tendencia fuerza Paola, pues las lesiones por los golpes que recibió y la fuerte caída que tuvo, al arrojarse de un segundo piso, eran notables. Esta situación no ha impedido que Paola se aleje de sus seguidores y desde el primer momento en que pudo hacerlo, realizó una transmisión en vivo para dar detalles de lo que había pasado y seguir recibiendo el cariño de sus fans. En una de sus más recientes transmisiones en vivo, una menor de edad se acercó a Paola, expresando lo mucho que se había preocupado por ella, tras enterarse que terminó en el hospital. Si me preocupé mucho por haberte caído de la camioneta, si me preocupé mucho, si casi no pude dormir toda la noche, le dijo inocentemente la niña a Paola, sin imaginárselo mucho que terminaría conmoviendo a la influencer. La integrante de las perdidas no pudo contener el llanto y comenzó a llorar frente a la cámara en vivo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.